Para sumar o restar dos fracciones, multiplicamos en diagonal. Primero esta diagonal y después esta otra. Sería 3 por 5, 15. Baja el más. Ahora esta otra diagonal. 6 por 1, 6. Y ahora los que están abajo. 6 por 5, 30. Arriba la suma es 21. Abajo 30. Y esto se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. En este caso entre 3. 21 entre 3 es 7. Y 30 entre 3 es 10. Listo. 7 y 10 como ya no se dividen entre un mismo número y termina. Respuesta. 7 décimos.